El gobierno de Estados Unidos fue demandado por varios individuos y organizaciones porque no les dio notificación adecuada a varios aplicantes de asilo o no les proveyó una venida adecuada para poder aplicar para asilo. La demanda es mejor conocida como el caso de Méndez Rojas. La demanda específicamente aplica para personas que fueron detenidas o que se les presentó un Notice to Appear, o sea, cargos, en o después del 30 de junio del 2016. En esencia, si usted tuvo una entrevista de miedo creíble e Inmigración lo dejó salir de detención, o si Inmigración le dio un Notice to Appear y lo dejó salir de custodia, usted entra dentro de esta categoría. Por tanto, si usted entra dentro de esta categoría, usted tiene hasta el 22 de abril del 2022 para aplicar para asilo y como quiera será considerada una aplicación a tiempo debido a la decisión de este caso. ¿Qué más está haciendo Inmigración al respecto de este caso? Para eso, Wendy Ruba nos tiene más información. Como parte del caso de Méndez Rojas, Inmigración tiene que notificarles a todos aquellos que aparentemente fueron afectados por las acciones del gobierno de Estados Unidos. Por tanto, es posible que usted reciba una carta como esta que le indique que usted aparenta ser miembro de la clase protegida en el caso de Méndez Rojas y que tiene el derecho de someter su aplicación de asilo en o antes del 22 de abril del 2022. Si usted ya aplicó por asilo, no tiene que hacer nada, simplemente guarde esta carta para sus records. Si usted aún no somete una aplicación de asilo y tiene intención de hacerlo, debe tomar esta oportunidad siempre y cuando tenga un caso factible para presentar una aplicación y que entre dentro de esta clase protegida. Si tiene más dudas al respeto, no duden en contactarnos que estamos aquí para servirle. En fin, esta decisión de la Corte Federal le brinda la oportunidad a muchas personas que están en proceso de deportación a poder someter una aplicación y que sea considerada a tiempo, aunque sea después del año. Por tanto, aprovechen esta oportunidad para presentar su caso si entran dentro de esta categoría. Como siempre, si tienen alguna duda o pregunta, nos puede escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. En Urbina Law Firm, estamos aquí para servirle. Gracias. 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 Gracias.